¡Ay, qué padre! ¡Qué jovenito! con Ramón, con Juanito con todos los que estuvieron en cabina y les quiero agradecer de manera especial también al señor Patricio Zorrilla porque nos dejó nos abrió la puerta de esta empresa de sorpresa para poder llegar a todos ustedes, gracias a Mónica Peralta también, gracias a todos a Pepito Corona que me hizo tanto y a todos los que me han hecho a todo el mundo quiero agradecerles en especial, yo por haberme pues abierto las puertas también a Raúl, perdón hay tantos que se los que a lo mejor no lo voy a poder decir en este momento, pero sobre todo gracias a esta gran producción que creyó en nosotros, en todo mi gran elenco, yo les quiero decir de corazón que nos vamos juntos, llegamos juntos y nos vamos juntos, vamos a estar en otro lado y nosotros les avisaremos bien perfectamente que seguirán con este nuevo, con este proyecto exactamente, quiero agradecer a cada uno de todos ustedes porque me brindaron su corazón porque estuvieron tan contentos conmigo todos los días porque venían con una sonrisa porque fueron de verdad una cosa maravillosa en mi vida entonces, yo les voy a decir una cosa cuando uno se va, no es la empresa no es el lugar donde trabajas es el público y ustedes son los que hicieron que el programa pues fuera tan lindo y que nos dejaran entrar a todos sus corazones así que agradezco a todos de verdad ¿alguien quiere decir algo? a que terminemos bueno, yo quiero decir como pareja de equipo como tu partner dentro del programa como productor gracias, gracias por la oportunidad gracias sincero por la oportunidad que para mi es un sueño hecho realidad mucha gente lo sabe gracias por ser parte de mi vida porque aparte de ser yo ser tu compañero de producción en este programa fuiste y eres parte de mi familia una gran amiga me han llegado gracias a mis amistades gracias a todos gracias a mi familia gracias a mi esposa que nos contó gracias a mis hijos gracias a mi nieto gracias a toda la gente que me quiere y me estima gracias a la gente que confió en mi estamos acá y ahora otro proyecto más importante más muchas gracias más para todos de toda la gente que nos vio en su casita gracias sincero de todo corazón mi corazón es para ustedes mi corazón es para todos gracias amigos muchas gracias me llevé grandes amistades a todos Ramón a Nadavi a Olivia a Migo en serio muchas gracias a todos y partner en serio amiga maestra lo puedo decir y aprendí mucho de ti muchas gracias muchas gracias no que les puedo decir que te puedo decir te han visto con mi compañera ay no te voy a hacer una anécdota cuando hizo un casting porque hicimos un casting para ver quién iba a ser también conductor pero ya sabemos quién iba a ser y Arturo de repente ya se salió y dije no vaya por Arturo porque él tiene que estar en altura vale mucho talento y como al cambio se los voy a cada uno de todos ustedes Cris muchas gracias por haberme enreinado maquillado todos es que saben que les estaba comentando les estaba comentando a ver si se lo paso me estaba comentando que es impresionante si tuviéramos una foto cuando empezamos ahorita cómo ha crecido todo ¿cómo ha crecido? ¿qué más nos veíamos a Pinchillo? me acuerdo de la primera la tele está pariendo hasta que todos bajamos de piso bueno yo siempre bueno le pica y salió bien vamos de la tele Cris hemos crecido desgraciadamente sobre todo como preestores hemos entregado a los dos promesionales el corazón muyísimo que la vida sobre todo tiene una gracia sacada porque hemos claramente lo he dicho sus caminos son invencionales es un poco lo que atrajo mi camino con acción feliz me promesioné hace tiempo y les decía que era una de mis cuatro desolidarios que me dijeron hoy ya estoy aquí gracias a Dios sus caminos son misteriosos como precientes todo lo que venga no hay que que salientarnos en detalle porque es una toda muy 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 así y así sea eso oye hay tantas y tantas cosas que pasamos que ustedes supieran de veras a veces nos caímos a veces llegamos con problemas a veces llegamos este pues con muchas ilusiones con un trabajo con nuevos con proyectos nuevos de cada uno o sea llegamos que con anécdotas de verdad que si tuvieramos o sea tiempo para contarlas de verdad que no terminaríamos una deuda importante que les voy a comentar a toda la gente que nos está viendo en casita y en todas las pantallas es de que una vez una vez pasó para que se les puso mal directamente de aquí del foro al hospital muy importante digo hay cosas que somos seres humanos nos puede pasar de modo esto es parte de eso ya andaba yo colgando los tenis y yo como ambulancia ya andaba y se iba atrás atrás de mi como ambulancia y se decía que es una deuda esa deuda es una deuda que nos pasa y vivirlo y con equipo hay que disfrutar yo les quiero agradecer a todos de su amistad les quiero agradecer a toda la gente que nos permite llegar a sus hogares todos los lunes los días que podíamos acompañarnos aquí con los espectáculos agradecerle a ti María Le hicimos una buena dupla a principio cuando yo me integré aquí al proyecto pues yo decía ¿y dónde voy a entrar yo? pues si María Le es así muy rosita yo voy a entrar y ver que hicimos muy buena la química funcionó muy bien el público le ha gustado los comentarios que han hecho sobre esto es muy bueno y yo quiero decirles a todos a mis compañeros que están aquí que pues es triste ¿no? es triste cuando uno deja un espacio es triste cuando se va uno del medio pero pues bueno a quienes están integrando esto pues los bienvenidos así son los medios ¿no? entonces así se empieza así se acaba agradecerle a todo el público a ustedes a todos y pues nos seguiremos viendo próximamente ¿por qué? uno de estos ¿por qué? ¿usted qué quiere? o de los chambas además quiero decirles que este equipo y este programa no termina aquí no termina aquí al rato le vamos a poner esa guarda no, les queremos decir todo eso que nos sigan a todos los del público que nos siguió también muchísimas gracias por todos sus comentarios porque este programa realmente gustó muchísimo y no lo decimos nada más nosotros no sé si les pasó a ustedes que luego me contaron que llegaban en la calle ellos llegaban en la calle y pues les encantaba el programa la verdad es que necesita eso es lo que necesita la televisión frescura dinamismo necesita como te digo sentirte bien estar transmitida alegría eso es lo que necesita esos tiempos difíciles que estamos haciendo entonces pues muchísimas gracias Antonio ¿quieres decir algo? sí, claro quiero agradecer obviamente la oportunidad Mariale a los grandes hay que seguir para tener éxito hay que juntarse con gente exitosa mucho aprecio de ti Mariale digo finalmente soy gente de medios soy comunicólogo trabajé y actor y actor trabajé atrás de cámaras aquí es donde la primera vez comencé frente a cuadro y siempre me fuiste guiar yo hace algo tiempo vi primera sesión jefe nefasto nefasto y lo digo honestamente aquí no te explico exactamente me llevo a tener muy grandes amigos hice un recuento a lo largo de estos meses a todos ustedes les presenté 41 secciones 41 secciones hablando la nota de tía en un día junto con Ana Davi venimos al casting gracias a Dios nos quedamos a Víctor a Edgar y Mariale y vamos para adelante como bien decía Cris los caminos de Dios por algo son es saber donde te pone nos vamos con mucho éxito terminamos esta temporada de Orlega y tal Mariale y el domingo yo pienso la temporada de atrás y bueno yo sigo en medios de comunicación mis redes sociales están a su disposición como siempre y agradecerles a ustedes por dejarnos estar en sus casas ser parte de su familia y poderlos acompañar muchas gracias gracias Toño agradecerles y agradecerles a todos el staff también a ver quiero que vengan todos por favor todos el staff aquí de cámaras a ver si lo dejamos así y les pido porque también son parte de su parte una somita una somita para ellos una somita para ellos este momento solamente es de resumen es de resumen de lo que pasó la verdad es que es un momento de júbilo es de alegría es de gusto porque es de triunfo todos y cada uno de nosotros logramos un algo y el equipo logramos un mucho gracias por habernos aceptado gracias por tantos minutos compartidos con ustedes gracias a todos mis compañeros a las bellezas aquí en el programa que te heredas es un buffet de bellezas que está cumpliendo con mis compañeras todos mis amigos todos mis talentos todos los profesores de la diva les agradezco mucho y créate que se bate mi corazón gracias oigan chiquillo muchas gracias a Nadal oigan muchas gracias un gusto bueno vuelvo a repetirlo gracias a esta empresa que nos dio un alquilerio todo lo que tuvo que dar cosas hermosas todo el apoyo que nos dieron agradezco Patricio Zorrilla a todos a todos los que tienen que ver conmigo aquí en nuestra visión gracias nos vamos felices nos vamos contentos en nuestra visión y bueno pues esto no termina espero que nos vean muy pronto y quiero agradecer y darle un aplauso a todos mi gran elenco donde están todo el espacio para que nos puedan una vez todos nuestros chavos oigan que nos pueden decir ya nos vamos